La verdad es que a veces cuando uno ve sucesos como el que ocurrió en el sector de las caobas con un hombre que tuvo una vida de tragedia, porque ese señor estuvo 24 años preso en distintas cárceles de los Estados Unidos siendo inocente. Le acusaron de un crimen que él no cometió. Posteriormente se demostró que uno de los testigos de su caso había sido presionado y él, ayudado por abogados, demanda al Estado de Nueva York y también demanda al Departamento de Justicia. Gana una demanda contra el Estado de Nueva York de poco más de 4 millones de dólares que se lo dieron en el año 2017. Y gana otra demanda de más de 40 millones de dólares que estaba pendiente de cobrar ahora. Pero decide venir a vivir a República Dominicana, a su país. Compra una casa en un sector que es un sector, digamos, que en cierto modo tranquilo, pero acostumbra visitar al sector Las Caobas donde él había vivido en la década del 80, según lo que tengo entendido. Lleva a su casa a un señor para que... Y esa crónica la cuenta del periódico Hoy, he hecho una captura de esa historia porque se ha acercado un poquito más a cómo surgió esto que le costó finalmente la vida al señor Rudy Quesada. Rudy Quesada, un expresidario que estuvo preso siendo inocente, que fue... le restituyeron, digamos, de alguna manera ese tiempo perdido, 24 años de su vida, en el que se pierde todo contacto y ya no... te atrasas en todo en la vida, 24 años, le pagan 4.4 millones de dólares, pendientes de cobrar 40 millones de dólares, pero decide venir aquí. Y tiene un desenlace fatal. El pasado viernes, unos jóvenes que no saben lo que le ha costado a este hombre, que no tienen idea, le dan un balazo y lo matan. Llegan para atracarlo, él estaba con un grupo de amigos que reaccionaron. Hay un amigo que está herido en un hombro, uno de los atracadores, él logra disparar desde el suelo y él se monta todavía, corre unos metros, se sube en la motocicleta que le esperaba, cae al suelo, la gente lo toma y lo lincha, lo acaban de matar. Él lo tira, el otro lo tira y se va. Arrestados todos. Bueno, pues él contrató a un señor mayor para que le arreglara el techo de su casa. Ese señor se apareció con un hijo suyo de 20 años de edad, eso es lo que cuenta la crónica del periódico Hoy de Hoy, abrir las puertas de su casa a dos extraños resultó mortal para Rudy Quesada y estaba el muchacho de 20 años, el joven de 20 años, que ha sido identificado por la policía como René Moreta, le tomó fotografías a él porque él andaba con prendas y salía a compartir con sus amistades, le tomó fotografías y se la mandó a un recluso en la cárcel de la Victoria que es su hermano. Entonces ese a su vez contactó, el recluso es Jamil Santana Fajardo, buscó a otras dos personas y decidieron hacer un atraco y finalmente en ese operativo murió. Uno no sabe qué piensa la gente que hace este tipo de cosas porque usted puede pensar, ah, yo voy a hacer un proyecto, yo voy a atracarlo, yo lo mato y eso se queda así y eso va a ser bien para usted, o sea, de ahí va a salir algo bueno, no puede salir nada bueno, están presos, hay dos que están prófugos, muchachos jóvenes, muchachos jóvenes, muchachos de 23, 22, 25 años, a uno se le retuerce el alma cuando uno ve gente joven que puede estar haciendo otra cosa, que puede estar estudiando, que generalmente se salen del entorno familiar, no le responden a nadie y creen que el mundo son ellos y el mundo, es verdad que ellos acabaron con la vida de un hombre, pero el mundo para ellos se puso más estrecho, sino que se acabó. Qué pena, ese señor, Rudy Quezada, la verdad que he visto cada una de las crónicas y uno siente como un pesar, porque un hombre que merecía estar feliz y él vino, esa es la búsqueda de la nostalgia, 24 años, ¿para dónde coge? Para su país, para su país, había tenido ya una experiencia negativa, cae en prisión de manera injusta y decide, bueno, me voy para mi país, pero se fue a este sector y miren ustedes, dicen que era amigo suyo, el señor, aunque parece ser que no lo conocía muy bien. Me da mucha pena por él, un abrazo a su familia, mirando a la hermana, que ya la vida de este hombre, que logró en el 2017 una indemnización, yo creo que de los primeros dominicanos, que logró un monto como el que él había logrado. Y jovencito también era el que le llaman el cojo. He recibido muchos detalles de gente que me escribe de que ese sujeto que asaltó a María Cela Álvarez y que ella daba a conocerlo en el día de ayer, aparece en otros muchos videos atracando gente, porque tiene una característica especial, es como, entonces, cuando él camina con la discapacidad que tiene, se nota. Y me dicen que sí, que aparecen muchos atracos. La verdad es que lamento mucho lo ocurrido a María Cela y a su hija. Esa es una experiencia muy negativa para uno, es estresante. Ella dice, yo creía que era mucho tiempo y fueron 20 segundos. Eso lo sabemos, o sea, es duro. Y lamento muchísimo. Afortunadamente salieron bien, afortunadamente ella narraba lo que le ocurrió anoche en su programa de televisión y me he tomado el gesto y la libertad de compartir con ustedes un poco su testimonio que vuelve a poner sobre la mesa un tema básico, que es la seguridad ciudadana, el robo, la participación de los jóvenes en este tipo de casos, el porte de armas, la utilización de motores y la eficacia para que a ese tipo de personajes se le ponga control a tiempo, porque estamos seguros, como de hecho lo es, que no era su primera vez. 12 y 20 del mediodía. Vamos a ver las imágenes de los videos que, como les dije anteriormente, antes de ponerlas, los tuve, las tuve inmediatamente porque hubo colaboración por parte del edificio en frente del cual yo parqueé mi carro, que queda al lado del de mi hijo y su familia a quienes mi hija Rebeca y yo íbamos a visitar, pues ellos entregaron esas imágenes a la policía rápidamente y las pudimos tener para poder procesar. No es lo mismo, señores, no es lo mismo lo que tú piensas que hiciste que lo que tú realmente hiciste. Y lo peor, el tiempo que duran los hechos reales y lo que tú piensas que duran. Vamos a ver esas imágenes para que ustedes puedan ver. Ahí nosotros parqueamos frente a ese seto, el único espacio para parquear. Ese motor que está doblando en esa calle que desemboca es el asaltante. Mi hija se apea del lado derecho, yo me apeo por dentro, no tengo la llave para cerrarse, la pido a Rebeca, veo el motor, pero pienso que puede ser un delivery. Cuando se acerca mi hija con el arma, entonces me doy cuenta. Eso fue un disparo que hizo ahí al aire. Eso fue un disparo que hizo al aire, yo me quité la mascarilla, empecé a gritar, yo soy María Cela Álvarez, trabajo en televisión. Estuvo tan rápido que yo creo que vamos a tener que volverlo a poner y quizás un poquito más despacio, a ver si es posible. Porque hay dos o tres detalles importantes que resaltar. Vamos a verlo otra vez. Yo me apeo y doy a la cuneta. Estoy entre el coralillo y la cuneta. Mi hija está del otro lado y va hacia la acera, hacia la casa de mi hijo. Entonces le pido las llaves, ella se voltea y trata de cerrar el carro a distancia. Cuando yo veo el motor, pero yo lo vi y pensé que era un delivery. Entonces al él apearse y llegar donde mi hija y querer arrancarle la cartera que ella llevaba en bandolera, yo me quito la mascarilla y empiezo a gritarle, pensando que si él se daba cuenta que era una persona conocida, él podría controlarse y no cometer otro error mayor. Al final... Tiró un tiro al aire, ustedes lo vieron, y luego, ese camión, detengan eso ahí, échenlo un poquito para atrás si es posible, porque eso tiene un valor increíble. Yo no sé quiénes son y ellos quizás estén viendo este programa en este momento y yo les... Porque señores, nadie se detuvo, pasó muy poca gente, es verdad, pero nadie salió, nadie se detuvo, se escucharon dos disparos, por supuesto la gente se protege. Sin embargo, esa camioneta, échenlo para atrás, esa camioneta larga, de cama larga, llevaba a una persona detrás y cuando vio la escena al pasar, se detuvo y le gritó como para evitar una desgracia porque el... Arma, miren, miren cómo se detiene. Y lo que hace este individuo, después de apuntarme a mí, porque al hacer el disparo al aire, cuando yo grité mi nombre, hizo un disparo al aire como para que viéramos que él iba en serio. Entonces volvió a jalar la cartera a Rebeca, Rebeca, entonces... Contejeo. Vuelvo... No, ella no forcejeó, ella lo que estaba diciendo, deja que yo me quite la cartera porque cómo te la vas a jalar así. Entonces, él me apunta a mí y como yo le estoy diciendo quién soy, se me queda mirando lo que a mí me parece una eternidad, pero fueron apenas segundos o menos, de fracciones de segundos, se voltea y le dispara al camión. Y mi temor era hablar de que no pudiera haber herido. Ahí hay otra cosa. yo creo que aquí lo vamos a ver mejor en esta otra toma de otro de los edificios. Y esto fue a plena luz del día, el mediodía. Yo lo que quiero es darle las gracias a ese chofer que tuvo la valentía de mojarse, mojarse entre comillas, arriesgarse, a interrumpir un asalto a mano armada a dos mujeres. Mira, mira cómo va con el arma, el escojo, así fue como lo pudieron. Esa es una de las características que lo delató. Ahí es donde está ocurriendo la acción. Mi hija y yo no nos... Mira el camión aquí. Ahí está la camioneta. Y mira el disparo. Ahí le disparó. Y mi terror era, ¿dónde le disparó? ¿Dónde le disparó? Que no le hizo daño a nadie. Gracias a Dios que no, porque la camioneta siguió después que él arrancó. Gracias, chofer. Porque después ustedes van a ver muchos carros se detuvieron, mucha gente llegó, salieron todos los vecinos de los balcones preguntando que cómo yo estaba. Es difícil intervenir en algo así. El tipo estaba como enajenado. O sea, hacía cosas a lo loco. Tiró un tiro al aire, le arrancaba, no esperaba que mi hija le diera la cartera, se la trataba de arrancar, cosa que es prácticamente imposible sin arrastrar a una persona. Y lo hacen muchas veces así. Están muy nerviosos y quién sabe bajo los efectos de qué. Pero él disparó al camión para no dispararme a mí o porque quiso distraerlo. Pero evidentemente, lo que yo dije lo impactó porque no me pidió mi cartera, que era más grande que la de mi hija ni mi teléfono. Se llevó la cartera de mi hija Rebeca. Y hay que decir que antes de contar el desenlace, lo más insólito de todo esto, señores. Lo más insólito. Una hora después, eso ocurrió a las 12 y 20. Una hora después, el mismo individuo asaltó a la familia de Tuto Guerrero, el productor de Dominicana's Got Talent. Tuto Guerrero, en las afueras de su oficina en Arroyondo. Pero además, casi la misma circunstancia, dos mujeres, porque esta es la esposa de Tuto y tu hijo. Una madre y una hija. Hasta el perro. Miren eso. La misma circunstancia. Ahí él ya no llevaba máscara. Cuando nos asaltó a nosotros, tenía una mascarilla gris que impedía que yo le viera la cara. Ahí ya él no llevaba máscara, Tuto le grabó, ahí está saliendo Tuto diciéndole, cálmate, cálmate, grabó el rostro del individuo. Pero él blandía el arma. Ahí ya no tiró tiros tampoco, porque aparentemente ya se le habían acabado. ¿Quién sabe a cuánta gente en el medio, antes o después, este señor estuvo atracando en un sábado de fiesta de robos? Entonces, bueno, pues lo que procedió fue poner la denuncia en el destaque de la denuncia. Bueno, según ha dicho María Sila Álvarez, este sujeto fue arrestado. Se encuentra bajo control de la Policía Nacional una vez. Ella dio a conocer en el día de ayer en sus redes sociales esto que vivió, que lamentamos, por supuesto. Y quiero decir algo sobre esto, porque siempre que hablamos de este tema es como volver. Miren, generalmente, cuando la policía nos dice que una persona ha participado en un crimen de esos que salen a la luz pública, porque crímenes hay todos los días en el país y en cualquier lugar que muchas veces no llegamos a conocer. Yo lo primero que hago es que voy al buscador y busco el nombre de la persona. Es muy probable, 70 de 100 que aparecen con antecedentes. Es decir, nunca, aquí todo eso es como las cirugías plásticas, son los que falsifican medicamentos, los criminales en sentido general. Siempre han tenido su encontronazo con el sector judicial, se ha hecho público en algunos casos y reinciden. Ese sujeto, lo que me dicen es, me han mandado por escrito que hay videos de él en otras circunstancias parecidas, atracando personas y que le reconocen porque es cojo. Yo le pido a la gente que tenga esos videos que los haga llegar. O sea, y pueden nada más incluso dar mención, pueden enviarlo acá al canal, como quieran, pero sería interesante que se difundieran. Mucha de la gente que resulta afectada en un robo, en un crimen de esta naturaleza no lo denuncia y no lo denuncia a veces por miedo porque dice, no sé si vive cerca, me puede acosar porque ven otras experiencias y la gente no lo denuncia. Para que la gente siempre denuncie, las autoridades tienen que dar muestras de que tienen un interés real en satisfacer sus demandas en resolver estos casos. Otra parte lo denuncia y no pasa nada. También en las redes sociales a raíz de esta experiencia de María Cela han salido cantidades de experiencias de gente que dice que le han atracado que hay un video y que no pasa nada o que lo apuntan en un papel y que eso se pierde, que eso lo votan. Ahora que hay nuevas autoridades, digamos que hay una energía que se renueva porque es gente que dice, bueno, queremos hacerlo bien, estamos llegando, porque la gente al final se acomoda, pero ahí dice queremos hacerlo bien. Uno esperaría que este gobierno se empeñe y sobre todo la Policía Nacional en los casos comunes que llegan a sus destacamentos porque eso evita que se repita. Es decir, no puede, muy seguro, no es la primera vez que este sujeto se encuentra en un atraco del cual las autoridades hayan tenido noticias y puede que tenga hasta ser reincidente porque fíjense, dos veces grabado pero sabrá Dios cuántas veces se le atracó ese día y nadie se despierta un día. Usted no es una persona trabajadora que usted trabaja todos los días y usted tiene un vínculo sano con su familia y un día usted dice, ay, pero déjame, dame una vuelta a ver qué consigo, vamos a atracar gente, eso no surge así. O sea, una gente de 21 años o de 22, no importa la edad, no sale un día y dice, ay, yo ya tengo esta pistola y yo voy a atracar. No, porque para eso es un proceso, es como cursos. Primero, carterita en el barrio, o sea, metiendo mano, todo el mundo sabe que está cogiendo lo que puede, mezclándose con gente que tiene más nivel en el mundo delictivo. Después ves que viene la pistola, cuando llega la pistola ya ha tenido ascenso en ese mundo. De modo que eso se puede parar a tiempo, porque todo el mundo sabe. Ojalá la seguridad ciudadana de este país tome en cuenta esa situación. Y nosotros ahora que estamos en una situación económica de deterioro, eso es también un fomento, o sea, el deterioro de la situación económica, la misma limitación de empleo y demás, eso tiene sus consecuencias en las sociedades también. Pero hay que hacer un trabajo muy serio, sobre todo con la gente joven. Un muchacho de 20, 21 años nació en el 2000, nació ayer. O sea, alguien que hace eso nació ayer. Oye, y no le importa nada, es como, ¿qué es lo que la sociedad ha construido ahí en eso? Empezando porque nosotros vemos aquí los jóvenes que están en la calle y no pasa nada. Comenzando por los jóvenes que son abusados, los niños, desde niños y niñas, abusados, comercializados. Yo espero, aspiro y uno tiene la esperanza de que ahora con Conani, el Ministerio Público, todos se pongan de acuerdo y esos niños y niñas que comercializan en las calles de Santo Domingo, que usted ve una señora como vi yo el otro día, sentada con dos niñitos pidiendo en los semáforos que eso, retiro de custodia, cuidado en Conani y dado en adopción si es necesario, proceso legal. No puede, no puedes, no puedes. Hay muchas familias que han criado a sus hijos vendiendo arepas o haciendo esquimalito o vendiendo hielo cuando se vendía hielo o lo que sea, pero eso no puede ser porque una niña expuesta, como vi yo, una niña que está entrando en la adolescencia con una faldita y una manera en que la visten en la, en la, en la Núñez de Cáceres fue, allí, cerquita de aquí y un varoncito y esa gente, esos muchachos que van creciendo en medio del abuso, yo digo, si nosotros estudiamos y vamos detrás de cada historia, de la del CO, de la de todos, no, eso no significa que justifique de ningún modo lo que haya pasado, no hay justificación porque hay gente que crece en precariedades y no le da por robar y no le da por matar y no le da por coger una pistola, pero generalmente detrás de esas historias usted va a encontrar todo un enterramado de, 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 de abandono, su primer encuentro para este tipo de jóvenes, su primer encuentro con el Estado suele ser con la policía, entonces le toca a la policía resolver esos casos, suele ser con la policía, si aquí se trabaja en materia educativa, en materia de exclusión social, pendientes, pero la seguridad pública de otro modo, donde si da mil pesos no te dejen ir y la seguridad pública respetuosa de los derechos de la gente, o sea, y que se responda cuando la gente pone las denuncias, yo he visto gente que también ha dicho eso, bueno, si es alguien público, se resuelve en 24 horas, yo le puedo decir que no creo que sea literalmente así, obviamente, María Cela o cualquier periodista o gente que está en la televisión tiene un nivel de exposición más alto, pero nosotros mismos nos dedicamos a dar noticias de lo que le ocurre a otro, es decir, ella misma ha sido portavoz de gente que ha vivido experiencias de ella y ella lo coge como propio y va a su programa y lo dice y encuentra una solución, yo sé que ustedes saben, si han visto sus programas, ella va a su programa y dice, bueno, aquí tengo esta persona que está pasando esta situación y encuentro una solución, bueno, pues le pasó a ella, lo cuenta y también tendrá la solución porque lo difundimos, porque lo compartimos, porque lo conversamos y las autoridades dicen este caso es prioridad porque está en la mano del jefe y el policía, no importa el destacamento, dice, no, te cuidado, está, que todos los casos tengan la presión de que tienen que resolverse, todos, el otro día me llamaba una señora amenazada de muerte por su expareja, era una cosa que se veía como inminente, era una situación de impotencia porque ella había estado en el ministerio público y no le hicieron caso, no le hicieron caso, bueno, generalmente tengo dudas cuando una persona es víctima de una situación de esa naturaleza porque aquí mismo vino una chica y yo dije, no la voy a poner en la televisión porque la pones en la televisión, tú, otra cosa es que ella se grabe y salga y que yo lo replique pero yo, decirle, ven, toma este micrófono y después, ¿qué? a veces, si no hay una garantía de que le van a proteger, bueno, pues, yo no tuve ni siquiera que decirlo públicamente, lo comenté, lo comentas y no trae el caso de ella y ese caso encontró una solución porque alguien escuchó o porque sabes a quién llamar o porque sabes dónde funciona, hay que socializar los mecanismos de solución para la gente, que sepa a quién llamar, los organismos estatales, estatales que funcionen, las líneas de emergencia que funcionen, que operen, así que, sepan, o sea, nosotros decimos lo de los demás, a mí cuando me dicen ah no, ustedes están hablando de eso, porque no, ¿cuántos casos no hemos hablado a lo largo de los años que no conocemos y tenemos las puertas y la disponibilidad porque uno trabaja para la gente y bueno, si le ocurrió, le ocurrió, hay que comentarlo también y uno siempre aspira a boga y demanda por soluciones colectivas, que esas soluciones sean para todos y para todas, que el cobo lo agarren antes para que no llegue ahí, para que no llegue ahí porque segurito, segurito que el cobo no empezó ayer, él no empezó ayer, ese sujeto que hace estos actos y que sale después donde otro y otro y otro no empezó ayer, yo recuerdo que venía una vez con un taxista ahora en la medida de lo posible menos pero con un taxista y me dijo, ay pero mire ese señor, ese es mi barrio y él se dedica a atracar, iba como vestido de mensajero y el taxista lo conocía, eso es un atracado, atraca y por aquí, por la zona cercana a donde está este canal, dígase Bellavista, toda la zona de la Sarazota, comenzó en esta temporada unos robos mensajeros y me lo va a decir un taxista y no lo va a saber la autoridad que sabe quiénes se desplazan de los barrios, saben quién es quién, ah vieron que el tipo tenía una falla, ahí es fulano, saben, a qué se dedican, saben de qué viven, a qué se dedican, cuánto pagan, todo, se sabe, porque nosotros cuántos militares y policías pagamos, cuántos servicios de seguridad, cuántos oidores, escuchadores, filtradores y chivatos, o sea, ajá, y no van a saber dónde están los delincuentes, cómo se foran, cómo andan, eso se sabe, así que si comento esto es con la aspiración de que estas autoridades que están nuevecitas, recién estrenadas, mañana cumplen un mes, el tema de la seguridad pública, uno espera que sea tratado de otra manera, que sea tratado de otra manera, abordado de forma completa, y aquí se han hecho muchos estudios, no solo basta con tener balas en la pistola de un policía para que le dé un balazo y mátenlo, y mano dura, no, eso no es suficiente, hay muchas más tareas que son preventivas y que nos pueden conducir y muchas respuestas previas a cuando esa esa persona antisocial está en fase de desarrollo, no dejen que llegue, no dejen que llegue, antes, eso se para antes, qué bueno que María Cela salió bien de esta y qué pena por el maltrato que pasó, pero este sujeto ya está en manos de las autoridades, ahora vamos a ver qué le disponen porque esa es otra parte de la historia, me voy a ir al cambio, regreso de una vez aquí en La Cosa Como Es. Gracias. 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 Gracias.